¿Por qué te pasa? Ya sabía que eras igual a todos. Solo porque esta zorra te ofrece sus pechugas, tú te vuelas, ¿verdad? Te vuelas, perrote y bolero, infiel, pirujo, antilogarítmico. Señorita, por favor, cálmese. Sí, sí, señorita. Y a mucha honra, fíjate. No como tú, que se ve que te revuelgas con cualquier cliente hambriento de carne. Me quiero morir, Juan. Me quiero morir. Pero antes de verte en brazos de otra, me mato. Me mato, Juan, Juan. Me mato. Mira cómo me mato, mira cómo me... ¡Tesoro! No me digas tesoro, degenerado. Así me dices, ¿verdad? Para que me sienta enterrada. Pues sí, me voy a meter al cofre de donde nunca, nunca debí haber salido. Miren, miren cómo me mato. Juntito, prende el motor para matarme de una vez, imbécil. ¡Préndelo! Mira, la única seguridad que hay aquí es que tú te lo ofrezcas a mi hombre, imbécil, zorra, buscona, ofrecida, sátrapa, metafísica y paleolítica. Sí, sí, paleolítica. Esto nunca, nunca había pasado en Vete a la Burger. Mira, miren, imbécil, yo no tengo por qué tolerar tus insultos, ¿eh? A la que hay que decirle Vete a la Burger es a ti. Y tú, ¿y tú qué atrevas a defenderle, imbécil? Pero si ya me los imagino a los dos. Esta, esta enseñándole, enseñándote tus aros de cebolla. Y tú, perro, teibolero, diciéndole, ¡toma, tóra de papas! Papas a la francesa, par de pervertidos, lujuriosos, artificiales, cósmicos. Órale, órale, atropéllame de una vez, atropéllame. ¡Mátame! Atropéllame como atropellaste mi alma, como rompiste mi corazón. Rómpeme los huesos, maldito. Celestina, levántate de ahí, por favor, Celestina. Mira, toda la gente nos está mirando, Celestina. ¿Y qué me importa? ¿Qué me importa a toda la gente lo que va a pensar, imbécil? ¿Tú crees que toda esta gente chismosa, tú que me ves, perra, güey? ¿Tú crees que esta bola de baboso es una atropófaga, parabólica? ¿Sabe qué? Se me hace que usted veas una mosca muerta. ¿Crees que soy una mosca muerta? ¿Crees que soy una mosca muerta? Pues, así quiero acabar. Como una mosca muerta. Mira cómo me mato como una mosca. ¡Mira! ¡Cálmate, Celestina! ¡Cálmate, cielo! ¡Cielo, imbécil! ¡Cielo, cielo, imbécil! Pues, ¿qué nublado está tu cielo y con amenaza de tormenta? ¡Sí! Te va a llover, cilito. ¡Te va a llover, cielito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, estoy mojada! ¡Ay, qué pasó, mi amor! Estoy húmeda. ¿Qué hicimos, Juanjo? ¡Ay, tranquila, Celestina! Luego te explico. Ahorita nada más cálmate, por favor. Señorita, ahora sí nos quisiera tomar la orden. Por favor, qué pena, ¿eh? Discúlpenos ahora. No, no, la verdad, yo no. Prefiero que les tome la orden, mi compañera. Con permiso. Por favor, perdóname, es que no sé qué me pasó. No pasó nada, no, no pasó nada. ¿Ya les ofreció nuestras deliciosas pechugas adobadas? Miles de celostinas andan sueltas. Usted no tendrá una en casa. Ha, 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 ha Gracias por ver el video.